Más de 4,200 personas han tenido la experiencia de transportarse en el primer piloto de vehículo autónomo que circula desde diciembre pasado en el Parque O'Higgins de la capital chilena. Este proyecto de movilidad forma parte de una iniciativa de cooperación técnica entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo y la empresa TransDev. Durante dos meses de operación de este vehículo autónomo, los usuarios han podido experimentar la innovación tecnológica que representa este avance en movilidad. Ha sido interesante en el sentido de que cuando recién partimos, la gente estaba como un poco entreasustada, no entendía, entonces hubo un periodo como de aprendizaje y de acostumbrarse al bus y además el 70% de los usuarios que hemos tenido son usuarios frecuentes que vienen a la piscina olímpica de Santiago. Este bus va del Metro Parque O'Higgins hasta la piscina olímpica temperada, entonces ya había como una especie de costumbre para con el bus. En promedio, el vehículo realiza 20 viajes por hora, recorriendo a 54 kilómetros al día, transportando a 250 pasajeros diarios. La habilitación de este proyecto piloto ubica a Chile, en la vanguardia latinoamericana, pues se trata del primer modelo en la región. Bueno, la principal característica es que el primer bus autónomo que llega a Latinoamérica es un bus que tiene distintos sensores y tiene memorizada la ruta que hace, entonces está chequeando todo el tiempo que la ruta inicial que grabó coincide con el entorno y va detectando distintos objetos que van apareciendo. El vehículo autónomo se mantendrá circulando hasta el 6 de marzo y su recorrido es gratuito. Para acceder, se debe ingresar al sitio oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde se puede obtener un ticket digital. El objetivo del proyecto es fortalecer las competencias institucionales para mejorar la regulación, gestión y planificación de los sistemas de transporte del futuro. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.